muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más de información de tu atero cajota la mejor información deportiva de la resina hoy vamos con la información del día viernes viernes 21 de enero arrancamos con un resumen de los ayer aquí en diferencia a otros canales cuando perdemos lo decimos no inventamos un cuento para tapar que perdimos no inventamos una historia falsa para ocultar que perdimos ayer de tres logros pegamos los tres logros en el fútbol pero en los que les di anoche nos caímos con túnez hay que decirlo pensamos que tú nero hoy se iban poner sin embargo hoy a túnez le pasó de todo se ve que en esta copa de áfrica necesitan que túnez no entre en los puestos de finalista a bueno tú le ha pasado de todo con el arbitraje y bueno pero nos caímos hay que decirlo hay que decir los amigos colegas por favor no inventen historia cuando no pierdan eso es normal que se pueda perder de vez en cuando no inventen charlas no caigan a cuenta la gente perdieron y dígalo que perdieron y listo por aquí ayer perdimos en el fútbol estamos ligando el juego del barcelona del barcelona el barcelona empezó perdiendo el juego ya empató y para mí como veo jugando el barcelona debería terminar ganando el partido el real madrid bueno una comiquita insólita estaba hablando ahorita con uno de los colegas que está aquí por cierto no vino a visitar hoy aquí al búnker y estábamos hablando el barcelona en todo el juego no pudo hacer nada pero en la prórroga con un hombre menos metió dos goles viniendo de atrás una locura total como manejan el deporte las mafias seguiremos obligando para la noche el juego que les regalamos de la nba por aquí abierto ayer a todos ustedes que ahora en los planes en los planes no fue bien en dos de ellos en el de las directas y en el de las fijas escuchen esto lo más fijo de hoy donde mandé a jugar directa todo escuchen esto todo y por favor alguno de los que me siguen aquí quiero que me comenten aquí si esto es falso o es verdadero algunos de los que están afiliados de los que me siguen no de lo que están afiliados a mis planes comenten aquí si esto es verdad o es mentira el liverpool con todo lo más fijo del día si ustedes conocen algún datero escuchen esto muchachos por favor por favor si ustedes conocen algún datero que haya dado la roma pero que haya dado el arsenal avanza o ganan por favor por favor dígale que de mi parte llevenle este mensaje dígale que mi parte se retire del deporte señor por favor que se retire del deporte yo en el juego de ida se lo dije el liverpool necesita juro ganar aquí en la copa porque en la liga no tiene ningún tipo posibilidad la única posibilidad que le queda es la copa el primer partido lo empata una por favor como el liverpool pierde este juego lo más fijo el día confirmado liverpool hoy si alguien dio arsenal avanza dígale que le mandé si yo que se retire que tú no es para ellos de hecho cualquier cosa que se vengan a trabajar conmigo aquí yo lo pongo aquí a imprimir lo pongo a atender llamada cualquier cosa los ponemos a hacer aquí pero que se retiren de los datos liverpool lo más fijo del día la roma también le indicamos como súper fija y estamos ligando el barcelona hoy pero nos caímos en fútbol se nos cayó túnez se nos cayó y en el plan de el plan vip indicamos el aris de grecia a ganar perdió el aris pero no empató el área al final se nos cayó ese logro pero en las directas pegamos de 43 directa y entre ellas liverpool la mafia donde mandé a jugarlo todo a las otras le mandé a jugar un poco menos y también se dieron en las directas y en el plan sólo fijas también aquí cualquiera de los que tengan ese plan comenten si es verdad o es mentira de hecho yo ahí en el liverpool pues yo le paso la jugada mía a los muchachos vieron es donde me afinque con todo liverpool lo más fijo es que dio el arsenal señores no sabe de esto dígale por favor de mi parte que se retiren que se ponga a vender cualquier otra cosa yo lo puedo asesorar en cualquier cosa que se puedan vender ahí que se monten un negocio aparte o se ven a trabajar aquí aquí hay una persona que me entienda las llamadas que no sirve el café aquí y todo eso que otra cosa que les quería comentar antes de entrar en materia señores sobre él la descripción que ayer hicimos de los mentirosos compulsivos que es una enfermedad ojo es una enfermedad por favor entiendan si ustedes conocen a alguien así entiéndanlo porque es una enfermedad eso no lo controlan ellos que es una enfermedad pero hubo muchas personas ya que me dijeron con chaleca bota tu descripción con chaleca gracias a tu descripción yo conozco a una o dos personas así describiste exactamente a esta persona a esta otra tal me pusiste las cosas en claro es una enfermedad señores por favor entienda lo que hay gente que no controla eso dice mentiras por decirla y hasta ellos mismos a la creen en ocasiones entonces pendiente de eso hay muchas personas otra cosa que quería comentar aquí hay muchas personas que me han estado diciendo que yo quiero entrar en el club del sultán por favor meteme ya el primer club que se creó sobrepasó los 250 recuerden que por whatsapp 250 el límite ya alcanzamos esa cifra hay personas que todavía no las he podido incorporar porque no hemos creado el otro grupo de whatsapp ok le he estado diciendo que me escriban el viernes mañana para meterla en un segundo grupo que voy a hacer así que pendiente si te quieres suscribir al grupo del club del sultán escribir mañana pero eso sí o tiene que estar comprometido con este proyecto ok no va a estar ahí pasivo esperando que te pase información tienen que aportar tienen que ayudar a difundir a darle like y a hacer que este proyecto crezca que es un proyecto de todos ustedes que hablando de todos ustedes hoy el amigo renny ascanio de la hogada perfecta me felicitó por ustedes me dijo caj siento envidia ojo cuando me dice siento envidia es una envidia sana ojo con eso siento envidia del grupo que ha formado en tu canal de youtube y en el club del sultán un grupo que veo que es muy compacto donde todos se defienden cuando ganas todo el mundo lo reconoce te dan las gracias te mandan mil bendiciones un grupo que cuando pierde todos se apoyan para salir adelante el día siguiente un grupo muy compacto muy sincero de lujo gracias amigo renny por el reconocimiento que le haces a mi grupo yo también pienso como tú es un grupo bastante serio bastante compacto y que va en crecimiento cada día somos más y más unidos aquí en este canal si no fuera por esa bendición de ustedes ya más de uno no hubiese hecho daño porque hay mucha gente que no quieren hacer daño más de uno que si pudieran quemarnos vivos nos quemaron pero nosotros gracias a dios estamos aquí con la bendición de ustedes y nuestro señor jesucristo que día a día nos apoya y nos conduce por la era del bien poniéndolo a todos ustedes a ganar que son los que se merecen la victoria vamos a entrar en materia muchachos para mañana fútbol vamos a entrar con fútbol fuerte hoy no les voy a dar por aquí en ibea ni nhl porque mañana tengo una jornada de nevea y nhl para la gente del club del sultán y por eso si te quiere suscribir el club del sultán primero compromiso es lo más importante yo te puedo meter pero si vemos que no comparte si no interactúas en él pero en él en el club si estás ahí de una forma pasiva y eso te van a igualito a sacar ok así que pendiente de eso pero mañana tenemos una jornada de nevea y nhl por el club del sultán entonces por eso no voy a darlo por aquí abierto pero si le vamos a dar fútbol de lujo que ustedes se merecen para mañana abierto por aquí para todos ustedes no vamos a ir de italia el partido del verona y el bolonia en este partido señores mi indicación va a ser según lo que veo por taquilla y lo que me dicen las bancas que va a pasar yo estoy casi seguro que mañana el verona se impone verona ganar en italia mañana en el fútbol el segundo partido que vamos a indicar no vamos a ir a alemania en la liga 3 en la liga 3 de alemania no vamos a ir con el burucia dormund 2 el burucia dormund 2 la alta en 2.5 esto un equipo contundente yo creo que el mañana mínimo hace tres goles ellos solos sin contar los que puede hacer el otro equipo entonces nos vamos a ir con la alta en 2.5 de alemania liga 3 burucia dormund y en el último lugar nos vamos a ir a españa se enfrenta el tenerife y el real oviedo el tenerife se ve inmenso de hecho la banca lo sacan un poco más favorito sin embargo yo creo que en este partido hay algo hay algo raro entonces fíjense lo que vamos a jugar vamos a jugar el visitante el real oviedo nos vamos a ir con el handicap más gol y medio handicap más gol y medio del real oviedo si pierde por un gol igualito estamos ganando entonces nos vamos con ese handicap más gol y medio del real oviedo mañana como tercer logro del fútbol de regalo por aquí abierto para todos ustedes la quiniela señores muéstrenme la que la quiniela la quiniela la amiga de colombia sigue encabezando la quiniela contundentemente ya ni hurtado señores viene todavía encabezando con siete puntos empatada en el primer lugar hasta ahorita hay dos virtuales ganadores falta el logro de mañana hay muchas personas que venían atrás vienen repuntando me gustó mucho porque hay muchas personas que han demostrado que saben mucho de fútbol porque le puse partidos bien difíciles y sin embargo muchos han sabido afrontar esos empates y esos partidos difíciles que le pusimos de lujo han demostrado aquí que saben mucho y mucha gente contenta con este proyecto ya viene por ahí la quiniela 2 vamos a decir para finales este mes o principio del otro hacemos la segunda quiniela que va a tener un aporte de 5 dólares de entrada y garantizado ya de rompe 150 dólares quiero que le manden unas felicitaciones a los amigos de élite porque la están rompiendo los amigos de élite por esta quiniela la han manejado de una forma magistral vamos a seguir con ellos en la quiniela que nos apoyen ahí con su con su buen trabajo que están haciendo síganlo en el grupo de whatsapp yo tiene un grupo de whatsapp muy bueno que crearon para lo de la quiniela diganle escríbanle a los muchachos del ipte por aquí le voy a dejar el teléfono para que les escriban y se unan al whatsapp de ellos y se enteren de promociones ellos tienen muy buenas promociones también ok y ya viene la segunda quiniela donde ya saben un pote inicial de 20 dólares más 150 dólares al ganador garantizado ya puede aumentar dependiendo de los participantes ok adicionalmente a eso un mes de la afiliación que ustedes escojan para el segundo lugar así que pendiente mañana último partido de la quiniela fíjense algo si se llega a dar un empate dos tres puestos en el primer lugar vamos a que ustedes mismos decían cómo quieren decidir eso si quieren que hagamos un sorteo para ver cuál de los tres gana los 30 dólares si quieren que los 30 dólares se dividan entre los ganadores o como quieren ustedes que se reparta ese dinero en caso de que haya empate ok así que pendiente usted mismo a decir cómo quieren ustedes que se reparta ese dinero el que gane se reparte en forma igual o se hace una rifa para quién de los ganadores se llevan los 30 dólares y al segundo y tercero le damos un mes de afiliación a cualquiera de mis planes que ustedes cojan ok así que ustedes decidirán mañana en caso de que haya un empate o si no hay empate el ganador se va con el premio y listo pero ha estado muy pareja esta quiniela ha estado muy precisa las personas en esto por eso hay autoritas tres personas empatadas en el primer lugar puede mañana haber un desempate porque el partido de mañana está difícil así que pendiente y los de abajo hay unos que vienen ahí con cuatro puntos que si mañana agarran cinco se montan de primero de una vez de rompen pegando el resultado del marcador exacto así que pendiente bueno ya saben lo de la quiniela ya saben lo que viene ahora fíjense algo en telegram en mi cuenta de telegram aquí también se las voy a dejar voy a montar una encuesta ahorita ya para que vayan a votar yo les voy a leer el sábado lo que piensan las bancas pero de la liga que ustedes cojan entre la liga de alemania españa francia inglaterra o italia ustedes cojan el telegram voten la liga más votada mañana les digo lo que piensan las bancas de esa liga en todos los partidos que hay en que que manejan las bancas en cada uno de esos juegos mañana así que vayan a votar a mi telegram aquí les dejo el número para que mañana les lea lo que ustedes decían que quieren que yo les diga ok y el domingo estén muy atentos porque el domingo hay muchos partidos de lujo y vamos a montar una vamos a montar un vídeo especial con un parlay bomba un parlay millonario de seis logros el domingo vamos a ver si cerramos con broche de oro con un parlay bomba millonario de seis logros no se pierdan el vídeo tampoco el domingo para que la reviente muchacho ahogar inteligentemente suerte mañana con el último juego de la quiniela y que gane el mejor no vemos mañana se le quiere cajota